Mi hija y yo, eh, le quiero mucho. Los dos, con testigo y todo, los dos nos llevamos, una pelada de bolas. De ahí todo se armó tan grande, de la nada, loco, porque ni siquiera hubo una marca, que nos vamos a decir, nos buscó a nosotros y nos dijo, oiga, hay unos manes de YouTube que tienen igual sus números y están cobrando ni la mitad que ustedes. Y las había dicho, pues, bueno, váyanse con ellos. ¿Y te sale más barato? ¿Tienes impedimiento a eso? No, yo vi lo malo para mí, por así la pobreza, pues, el otro día estaba viendo cómo haces pasta de tal. Carlos Michelin, es mi sueño más grande. Le fuimos a ver en el Colabiffi al teatro y lloré. Para mí, Carlos Michelin es lo más grande y ¿sabes qué? Yo cuando he estado hablando en el mundo del estándar, nadie valora lo que él es. Todo es tan opero del Ecuador, hijo de puta. Y en mi primera vez fue un 14 de febrero en el cual me puse el condón al revés, porque los de Jesús estuvo en el país de una verga y en mi colegio nos dijeron, la mejor forma es la abstinencia. Y se fue, loco, entonces no sabía cómo poner un condón, la verdad. Y sean bienvenidos a Entre Tragos, un capítulo más. No lo voy a llamar como un capítulo más, porque el día de hoy tenemos un señor invitado, uno de los más humildes de la ciudad de Ambato. Por favor, yo presenté. ¡Ay, mija, puta, qué bestia, qué lindo saludo, loco! ¿Sabes qué? Ya me voy a venir bien, porque para mí que a todos van a desaludar así, no sé, ven a la violencia, no sé, no sé qué decir. No, hola, mija, ¿cómo están? Soy Nico López, pero conocido en el mundo del AMPA como Nico Humilde. Y en mi barrio como Edomel. Edomel. Así. Listo, Nico, ¿cómo te vamos a llamar ahorita? Humildemente, Nico. No, como quieras, mija. Hija. O sea, ¿cómo quieras, mijita bella? Yo digo, mi hija, digo, loco, digo, ¿cómo gusta cómo? Ya, listo, Nico, entonces, vamos a comenzar con este podcast, bueno, te cuento rapidísimo la dinámica. Lo interesante es que estés cómodo, ¿sí? Ya. Vamos a beber, ¿te gusta beber? Sí, ¿verdad? Porque, un chance nomás, loco, la idea de verdad. Yo también, yo no le hago al trago hace mucho tiempo. Ese es el típico pana que es morrachazo, ¿sí? Cuando un man te dice, no, no, hijo, esas cosas así. El que te dice, sí, ese es el chubo. Ese es muy bueno. Claro. Ok, ñaño, bueno, queremos saber proyectos de Nico Humilde, lo vemos por ahí, rompiendo redes sociales, rompiendo todos los podcasts, y quién sabe más, ¿qué está rompiendo, no? ¿Qué andas rompiendo? No, no, así nomás, no más, no, no, es que todo lo que se rompe se pague, no más. No, mi hija, sí, de proyectos, loco, la verdad, ya me gradué, de abogadito, de aquí, de Renocente de Calamato, abogadito, 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 abogadito. No estamos sin mucha producción, es lo chiste, pero está gente de calidad. Ok. Entonces, mi hija, eso, ejercer, me imagino, pero, loco, tengo un millón de proyectos en mente, duros de conseguirlos. ¿Por qué? Porque mi hija es, mi producto, Cali de tu mesa, es de Pelileo, nos cuesta un chance de traer, nos cuesta unas cosas ya. ¿Qué le pasamos aquí de Pelileo? Ah, media hora. Media hora. Sí, de media hora de vuelta, pero ya es la cosa, y el ramite, o sea, yo sé que para la gente de kit, es decir, ah, ser kit, pero para nosotros sí, loco, y somos siete. Por ejemplo, mira, recién tenemos nosotros que sí va, el Ayúmildemente Cambia Tu Vida, bueno, ya te volteé el rato, no, no teníamos el segmento, pero se va a llamar Ayúmildemente Cambia Tu Vida. Es como un segmento en el cual vamos a ayudar, digamos, hay gente que una vez me escribió y me dijo que no tiene en dónde ver, que el celu se la dañan. ¡Joder! Y que no tiene. Oye, les regalamos un celu, regalemos una tele. ¿Mediante qué? Mediante marcas que nos apoyan, ¿no? Entonces, así mismo serenatas, fútbol de estado, ya sortió una serenata. Es loco ese tema que topas, y nos pasa mucho a los creadores. Entonces, yo estaba comiendo unos heladitos con queso en Bugatti, y le voy a la pauta. Así es, sí, sí, ya también. Estaba comiendo unos heladitos con queso por ahí, entonces llegan, llegan dos niños, ¿no? Y me dicen, compre, por favor, tú unas. Y les digo, no, mi hija, les digo, no te... Digo, pero siéntate, compre, como... Y dice, usted es el que hace los videos, dice. Y yo le digo, sí, les digo, ¿y qué tal? Le digo, chévere. Dice, sí, dice, sí, no, qué tiempo que no he visto. Dice, digo, ¿por qué? Es que mi tío no deja que toquemos, dice, la tele. O sea, cara que el tío le aprieta la tele, va a verlo. ¿Yo tú? Sí, o tus videos. Sí, es de esto loco en el aspecto de que, verás, yo de más momento entendí que no... No se puede cambiar el mundo, lastimosamente. En mi caso, con los perritos, yo todo lo que he llevado a la casa. ¿Te gustan los perritos? Amo por toda mi vida. ¿Y los perritos? Amo con mi vida. Claro, son las que dan la vida, los que me gustan las mamás. Y me tocó, 12 perritos llegan a tener. ¿Ya? Chuche, mi mamá era loca. O sea, me dijo, no, no, qué tal, así con esas cosas. Entonces, un día, así repito, la filosofía de vida, que creo que es mi filosofía no sé, fui a la costa, loco, como admito yo, y conocí un perrito, vi ahí, que era cieguito, estaba desnutrido, y estaba sordito, loco. Y probablemente ya perdía el olfato, le compré una comida y no valía. Yo le quise traer, pero obviamente yo con mi familia llevaba de bus nomás a la playa, no, es como que teníamos un carro, entonces el perrito seguía caminando, loco, porque ni siquiera podías darle nada, y probablemente iba caminando a morirlo. Para mí eso fue horrible, porque no le podía traer un bus como así, era muy niño, ahora tal vez, no sé, una flota, o incluso te puedes llegar a rentar un carro y pagar, alguna buena, no qué sé. Pero en ese tiempo no, y no te imaginas cómo eso me hizo malo, o sea, pasaba todo el tiempo empezaron en el perrito, entonces me di cuenta que es cagado, a excepción de que seas un político, los políticos sí tuvieran el poder, pero no se van a ganar, ellos sí pudieran, ya, pero desde nuestra posición es tratar de darle un granito, pero es mínimo, loco, o sea, eso te digo, entonces nosotros más vamos a resolver problemas un poquito absurdos, ejemplo, alguien que nos diga que no tiene, al mollete iba a comenzar el episodio, no sé que se corte el cabello, un cambio de login, dice que ay, ya se cambió, y huevadas, así, eso, tenemos pensado un video musical, no de nosotros, ahorita ya te voy a botar todos los planes, no de nosotros, pero. Oye, yo recién escuché a uno, a un youtuber de acá y decía que hay algo, hay algo muy importante y es que nosotros como creadores a veces no tenemos para dar un show como tal, ahorita hablábamos tras cámaras y me decías que tú también te dedicas a esto de estándar, perdón, por ejemplo, yo no sé hacer estándar, entonces tú pudieras dar un show de estándar. O sea, verás, yo he prestado cinco veces lo que sea, ya. Dos veces, a ver, justo con Marjito y Reina, me dejaron en baños, me presenté todo desde aquí, hostié una vez y dos veces me pagaron en un privado. ¿Y qué tal? No, estaba ahí bailándome, no sé, pero yo me montaba chistón. No, él estuvo chido y me fue bien, ¿por qué? Claro que no se te ría. Te iba a decir, eso es, por eso es que yo no estoy haciendo estándar, porque justo yo con el cuchito con culo le dije que me ayude para mí, cuchito con culo, no sé si le cachas, es quité, ya, el más para mí es, mija, vos le ves a Marjito, yo cuando le vi y con todo respeto le dije, puta, pobrecita, Marjito, va a ser huevada, qué puta, dije, te va a quedar mal, mijo uno, o sea, como si tiene pluma, como dicen los cantantes, mi hija de más, entonces yo creo que a veces la gente se ríe por cómo hablo, más de lo que hablo, entonces yo quiero combinar eso, o sea, cómo hablo, pero también que tenga contenido. Las dos veces me fue bien porque es Family Friendly, lo mío, casi mi podcast, es mi, ¿qué pasa hijo? ¿Estás caéndote? Entonces eso, loco, pero es cagado, entonces yo te decía, mis proyectos, ese video que no es de nosotros, pues es una canción del canal que tenemos, como uno o dos proyectos más tenemos del canal, Ruta 593, queremos sacar, ahorita tengo todos los nombres, que si me copias ya, o sea, vamos a ir por Ecuador, probando cosas, ya grabamos dos episodios, que era probando el mejor puro y el más duro. Este niño, ya, yo he dicho, el agua tigre está inventado, todo está inventado, que no me van a salir ahorita, es que, dale, ahora estamos, o sea, de que hay veces que muchos acumulan haciendo todo ese mismo contenido, porque se pone de moda, pero no es que tú inventaste o yo inventé, oye, la mayoría que inventaron, yo me he basado en mucho contenido de sus gringos. Todo se va a salir, todo ya está inventado en Estados Unidos. Te copiando de mi hija, por ejemplo, viste que ahora, me di cuenta algo, en México, está pegando los podcast de 5 horas, 5, 4, está pegando ya, ya, nosotros decimos, jamás, pero es mandaste una serie, pues, mija, es punto por punto por punto, eso, pegó en Estados Unidos, ya no pegó en Estados Unidos, fue a México, y te digo que de aquí en abril, en diciembre del otro año, vos y yo nos mandamos, nos mandamos, la gente ya se comienza a acostumbrar, mija. Oiga, qué chévere, qué chévere, la estamos pasando aquí en Entre Tragos, esto recién comienza, pero ahora sí, yo quiero que venga lo bueno, porque yo, me está dando como calor, me está dando como ser, vamos al primer segmento de Entre Tragos, esto es Entre Tragos, vamos ahí. Ok, estamos de vuelta aquí en Entre Tragos, vamos a estrenar un segmento, solo por los tres muchísimos de este segmento, así dice, no, ya le dije detrás de cámara, nos vemos si se acuerda, el de humilde, no, no hay, no hay nadie humilde, sé qué, o sea, que más me enrede, o sea, nadie más humilde que usted, sí, ok, es que me da vergüenza eso, loco, de los humildes, sí, a mí me da vergüenza, salió de una joda y ahora ya no puedo quitar, ya no te puedes quitar, ya ves, claro, porque ya una vez sí me llegó a TikTok, lo que decía, lindo, antes de ir, por aquí te traje una de chumiel, chuta, qué rico, esta es para usted, no se acabará ahorita nomás, o sea, que los diablos nomás, ahorita vamos a probar, pues, sí, ya, o quieres tomar Switch también, ya tenemos que los dos, pero no, valga las dos, con cuál te llevas mejor, Purito o el otro es mucho más, las dos me encantan, porque el 3DXL traje este, gracias a nuestros panitas, uy, se me perdió, gracias a nuestros panitas de Shumir y Switch, una vez en esto posible, gracias de verdad por aquí, estamos aquí, gracias a ustedes y al público también que hace esto posible, bueno, Nico, antes, antes, saludos, antes, antes, oye, pero una vez esa caja que te han dado, me preocupo, una vez, saludos, bonito, gracias, bueno, como te decía, nadie más humilde se va a comer en ese segmento, ya, vamos a comenzar suave, sí, vamos a comenzar suave, ya, bueno, ya nos contaste que para ti ahorita el nombre humildemente es un calle, es que ya me llega gente que me dice como que, que, sabes, no hay nada más bajo que llamar a eso uno mismo humilde, y es justamente por lo contrario, es porque, verás, yo no entiendo bien la tecnología hasta ahora, yo, cuando comencé esto, aprendí a repostear, por ejemplo, yo no sabía lo que, y me enviaban mensajes, yo no sabía cómo se ponía en general, y todo eso, entonces una vez en un live me dijeron, para qué le vamos a enviarnos a Jánico, si no responde, y yo, y dijo, claro hermano, es humilde, dice qué, yo dije, no, si yo sí soy full humilde, sabe, es que soy tan humilde, y todo, y me puse la vida, y sé parada, ya. Yaño, ¿te has topado con alguien que no se humilde? Es que verás, justo ese tema ya es muy amplio, y justo había otros podcast, vi justo un clip de un podcast de tu pana, de tu spada, y él hablaba de ese tipo, yo creo que la humildad es relativa, loco, porque cada quien o sea, es bajo mi vista, claro, claro que me he encontrado con personas que no lo son, pero ya creo que depende de cada una de las personas de influencia que me he encontrado, pero si hay un estándar para decir 6 semanas es agrandado, le dicen, pero justo el otro día estaban comentando de que o sea, hay personas que simplemente, ejemplo, yo si soy así viste que ni bien llegaste, te quiero abrazar, o sea yo soy así, o sea, yo soy muy así ya pasa el baño de una mujer, tranquilo quedes a dormir, o sea, y viste que yo también soy muy sinvergüenza, de una dije a mi hija anda, 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 llevando aquí, o sea, ya pero muchas personas no lo son, por ejemplo Falconcito, salen en podcast con nosotros, pero es sumamente callado y va a parecer rodioso, va a parecerlo así pero no lo es, y no es agrandado, pero en influencia, mija, yo aún no llevo a ese nivel de equipo de que me inviten a lugares, eventos, a lo que sea o sea, no has estado así compartiendo no, sí he conocido unos males que sí me cajeron mal, nos trataron mal sí lo he comentado, pero de ahí me he conocido y ojalá no conozca, porque digamos, yo soy muy fan de la Simón de la Majoreina, soy fan déjame pienso, de los que dije de la fraternidad, o sea, veo su contenido me parece de punto, ya ojalá, o sea, digo, ojalá un dato muy interesante es que si vas a grabar con la fraternidad, lo único que tienes que estar claro es que tienes que tener unos dos riñones más verdes, si chupan duro esa sí se le queda de verdad y los males son, no es que, ah no, vamos, estamos viviendo aquí y los males que están allá, no, o sea, debemos con ellos también, claro, claro, eso es bacán eso te digo, son como que no tuvieran números les vale, es que eso es deberíamos ser todos así no, es que es lo que digo, o no, es que es lo que dices de las culto a nosotros, o sea, ya no, ya no puede ser muchas huevadas, lo pienso que no somos tan, no me imagino un Kike, no me imagino un Luis, si no comunica pero ya debes cuidarte junto con estas marcas nosotros nos mantenemos en aspecto que somos comediantes chupamos, entonces podemos darnos de luz, pero ya va a haber cosas que no, o sea, Bebemundo no va a querer que vos estés bueno, cheque el suelo muy bien desgraciadamente, Nestlé, digamos que usted te está buscando claro, obviamente chiche, o sea, no vale obviamente, desde ese punto de vista es correcto, ¿no? pero, eh, con respecto a creadores que sí se han alzado yo recién estaba escuchando por ahí creo que tienes que conocerlos a mí más la ponte para decir como que no, no es humilde o sí es humilde en ese punto de vista es que, pero, verás, hay personas como por alguien que estabas comentando loco, y a tantas personas me dicen eso, pues, niño que no quiere pagar la entrada que no quiere esto, que no quiere esto que no quiere es un medio raro, no le conozco pero ya llegas al nivel donde seas porque a mí, si una persona no me va a poder decir que algún día por ejemplo, a veces de aquí hemos terminado chupando en la vereda con algún seguidor o yo sí digo, hijo, pídame una foto de esa persona, ¿cuáles son los dos temas que más te impresionaron? el primero que me dijiste que no quiso pagar la entrada el segundo de él a ver, o sea, es que estamos hablando de una persona que no está aquí eso está malo pero de todos y todos los influencers que en algún momento nos vean yo soy abogado yo podría lanzarme al mundo político ¿ya? podría porque al menos si alguien me dice pues sí, pues estudié, ¿no? estudié para eso pues no te lances o sea, no te lances una vez que te lanzas al mundo de los políticos todo, es pelado, va, chica ahora salió pero viste que se retinó el fue en tres días dice daño, pero para mí, para mí se mandó una campaña de marketing o no sé cómo la quieran llamar pero fue una genialidad porque sonó la gente lo aguchó o quizás se cagaron de risa y al tercer día dijo me retiro y después lo traen con cara y recién vi que que le robaron el celular y me dice ¿qué? mija es que es lo que te digo ahí se te cae tanto un personaje porque el pelado H ¿qué es? el pelado H es un man que a mí me vale, ¿verdad? todo que ni sé qué parece que no te valía tanta verga no parece tanto porque eso de que te robaron el celular discúlpame tal vez y es obvio el hate te hace verga entonces yo te digo o sea, yo lo que diría es eso lo que más me sorprendió es cuando yo había alguien que se lanzó un partido político y digo incluso de mis panas se acabó o sea, si yo tengo algún conocido o sea, tú te lanzaras un partido político la verdad claro, pero muy duro pero muy duro de que llegue al momento y que te quieran dejar las redes sociales dejar las redes sociales políticos si veo que se puede hacer algún ejemplo mínimo tendría que tener unos 30 años hay plata en la política demasiada demasiada hay un justo Pablo Escobar nos está listo a la serie y él le dice ese Pablo ahí sí están los bandidos los verdaderos bandidos cierto y sabes que es lo denso yo te conocí en una ciudad que no decía el nombre un panita que era político pero de los medios pesados y el man decía que él que quería trabajar yo le conocía el man sí quería trabajar lo que por eso él llegó entonces le dan los de estos contratos de hacer un puente ya tres puentes o sea, tres diferentes compañías compañía ABC ya y la compañía es buena la compañía B también pero la que había ganado de todo no era la B la compañía A también o la compañía C es una B entonces la compañía le escribe al man y le dice hola amigo ¿cómo estás? no sé qué sabes qué yo te voy a dar este 500 mil dolaritos a cambio de que tú me dejes y me dice sabes qué eres bueno vas a ser potente pero ya le dijimos a la B creo que no me hizo entender la fechura chula madre es que a veces a ver te voy a hablar en español ¿sabes? ¿no hace 300 mil? ha dicho que no ha dicho que no porque el otro estaba no, no, no el otro era ganado honestamente honestamente y el A le dice pero no, no, no aparte de los 500 mil o sea los 500 mil te viene con un seguro de vida porque si tú no recibes los 500 mil y te nombran a la familia vos qué vas a hacer al fin y al cabo yo por el pueblo estoy haciendo el pueblo al fin y al cabo o sea y más que nada invierto los 500 mil en otra obra y luego claro pues una obra de hacer para casa y luego ya te terminas te termina gustando es que estamos te corrompen perdón perdón con el comentario que me va a lanzar porque sé que puede llegar a muchas personas pero estamos en un país donde en este momento a la justicia ya no es justicia es que lo digo por ejemplo en un aspecto digamos y yo soy muy sensible en topar estos temas de año porque si me da como que cierta no sé si es como que te ahuevas porque no sabemos quién te está viendo ¿no? y Dios le pare no sabemos quién te está viendo pero es muy importante saber que no hay justicia en este país y ahora que tú te hiciste abogado ¿qué necesitas de justicia? es que ese es el punto o sea es el punto donde ya medio te deprimes yo tengo es pajarito el hombre de una de una mujer de amigas el man trabaja en fiscal y me contaba loco así como que él nos vino a dar clases para darle un examen compulsivo y él nos decía loco ahora es cagadísimo porque presta de protección a víctima tal vez me equivoco y yo creo que siempre si me equivoco cálleme la boca como cuando una vez hablé mal de algunas marcas cálleme la boca nunca me volvieron a escribir no les dio la gana de cálleme la boca pero él me decía esto de protección a testigos es muy necesario por ejemplo ahorita como lo que pasa si tú llamas y denuncias va a haber la protección de testigos la protección de testigos me dice que aquí cada 15 días van a pasar por tu casita viéndote y diciéndome a de firmar tu archivo cada 15 días o sea en menos de dos días se escapó en el fondo de tu nombre imagínate loco entonces te digo entonces ¿qué prefiero? no sé y ese es el malo hay un libro que le recomienda a la gente que se llama las venas abiertas de latinoamérica ese te explica mucho en el aspecto político cómo por qué latinoamérica vale carpeta o sea por qué y es por lo que tú dijiste la viveza creo la viveza tras cámaras y yo le comentaba a él porque estamos hablando de las cosas y es como que si ya te veo que tú lo estás haciendo y yo lo puedo hacer pero más barato lo voy a hacer algo así más o menos depende también mucho depende mucho de cómo son tus principios de valor yo soy de los que sin saberlo prostituiría esto te lo cuento porque nosotros sin saberlo 20 dólares de una comida de una de una es lucha es lucha que quería ser como un un sindicato de influencias y de dejar y así se enojen disculpen porque ahorita en el comentario yo voy viendo esto es que se cree por eso yo siempre me voto la de ya soy abogado si me vas a poner aguante aquí estudié o sea por qué soy buen hijo creo que yo no te salgo de todo pero es justo lo que tú dices porque a mí sabes que justo la Majo fue la que me dijo que yo me llevo a jure me dijo ya pues hijo de puto o sea y una vez me dijo sabes que hubo una marca que nos vas a decir nos buscó a nosotros y nos dijo oigan hay unos maneras de youtube que tienen igual sus números y están cobrando ni la mitad que ustedes y la Majo que les había hecho pues bueno váyanse con ellos o sea y sabes que no vinieron con nosotros les pagaron a ellos loco me pasó a mí hace dos días yo trabajo con una X marca y me dice y ahí es donde viene la bueno la vida es que yo no sé cómo llamarlo y me dice sabes qué lo que pasa es que mira esto y aparece algo con menos peso pues se le va a o sea si le va a convenir a verlo pero le entregarán los mismos resultados o sea a eso me dice es que a la gente a veces cree que solo es sentarse y eso en mi caso somos siete chucha es cagado loco o sea muchos de los rios no podemos hacer justamente por eso las marcas nos pichen nos dan cosas y es Dios nos paga y todo pero es más cagado es más cagado y más que nada a veces yo me pruebo me daba algo de las marcas no sé si ya te iba a pasar tiene un equipo de marcas o sea 10 personas loco ya y ganan sueldo de un sueldo de 500 un sueldo ilegal gana un sueldo ilegal gana no es legal ahora que entiendo no es legal lo que es para pero madre entras tú y te dicen queremos esto 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 y es como miren yo no puedo decir ejemplo a mi nadie si un día yo te salgo muy buenas tardes tal 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 es lo mejor que existe nadie me va a creer si esperas mija es mi forma y les vale lo que quieren que hagan eso y a veces las marcas yo me he llegado a pelear full en ese aspecto con las marcas por eso yo por eso porque así a mi hija yo muy barato pero ahora que cobro caro o sea no cobro caro yo me de lo que ustedes cobran en quinto estoy seguro yo cobro unos 200 a 300 metros de lo que ustedes cobran y ni aun ni me han hecho precios estoy seguro pero aun así a veces vos dices y es a veces sabes que pasa lo que una vez me pasó y me hizo cambiar la meta en un municipio de una ciudad me buscaron dijeron a mi hijo voy a hablar vengase yo dije del puta yo cabe recalcar que todos iniciamos así y no es que al primer contrato dijiste sabes que para irme porque yo yo también era de los que me iba a eventos donde te decían ve te vamos a dar 10 alitas ven a hacer y por ejemplo yo hasta ahora aun hago loco digamos en el aspecto lo malo es que casi siempre me escriben de quito y me sale muy caro pero a mi gente de quito que tiene un emprendimiento que es real un emprendimiento como chucha te va a cobrar o sea como chucha recién pasó uno que bueno ya te voy que no me hagas el inmenso vamos a poner aquí el nombre de una pincelía que robaron en quito no se si sabias es de fratelli algo ya yo me salió un tiktok y vi esa eso mía linda me traen el frío de abajo escobar unos 3-4 minutos ya entonces todo con minúsculas unidos con unos 3-4 estoy trabajando un ratito ¿te pasa lo que la gente? a ver yo no lavo en mi casa y en la casa por eso porque a veces se está grabando y yo les como que mijo los platos y yo les decía y a veces fui invitado así ponte pero no 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 a ver disculpe a usted en la casa usted si lava y vos yo si dice ya corta los dos me lavan y si está disculpe en el ojo entonces yo mejor me voy a otro lado pero me voy a esos cimientos que te ponen así a la tabla pero ok estábamos en lo de las marcas en lo de las marcas te decía ve un tiktok de esta marca loco que es más grave y que lo han robado en los locales del sur de aquí le han robado todo así refri con mercadería cuatro tanques y yo le escribo y le digo hola mi paquete como decir cuetatama que es los cuatro videos yo te quiero dar ese paquete totalmente gratis envíame si comienes no a salir pero cuánto te debo es más cuando yo vaya quito yo mismo como para grabar un video y tengo que grabar los tomos yo mismo te puedo obviamente si me dijo no serás como tal influencer que no me acuerdo tu nombre maldito cantante de mierda que le ha prometido al man que va a ir a cantar el man hace unos aficios y no le llega loco y le bloquea o sea como y es por qué sabes por qué el man es tan desconfiado esta chica de la pizza porque cuántos manes no le habrán escrito a decirle oye mijo pero tanto o sea yo cobré tu patrero mi hijo sabes ponerle el pie y yo lo que decía la única forma ahorita como está el país y todo de ayudarnos en ese tiktok ponía por qué pero alguien pongo una cuenta de ahorros y depositémosle si le depositamos un dolarito el man sale claro donde un vivo en el tiktok ponía una cuenta recién pasó eso no sé si supiste tú algo de un aluvión que hubo en la gasca yo fui a hacer un video ahí y toda la cosa y entonces llamasé con un señor y me dice le estamos enterrando y vos con el carro no 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 pero es el señor contándome y yo le digo no estoy sintiéndolo mucho y toda la cosa y ahora ya no sabía qué decirle y dice vea pero yo sí quiero que me grabe y dice porque verá aquí un vecino del barrio fue y puso el número de cuenta y dice que han estado depositando de 80 de 100 joder puta no hay dolor o sea es que mija y sabiendo que se le está muriendo el hijo o la hija es que ñaño la viveza que hoy a san poder es que ñaño plata es plata ñaño plata es Dios le pague venga nomás ya he tenido plata es plata ñaño en muchos aspectos eso te digo los manos en principios pero digo la única forma en la cual nosotros nos podemos apoyar es dándonos la mano correcto o sea eso del dolarito sabes que si si fuese así sí sí sírvelo pero te llamo se lo hace directamente claro o sea me sentiría yo bastante chico ajá todo el dolarito usted verá o sea ahí sí sí sírvelo o sea la única forma en nuestro país y es triste decir esto y políticos de mierda que nos buscan porque sé que votan de haber buscado y a mí también me buscan y ahora que dice qué sabes qué eso es la única forma en la que nosotros yo sí trabajaría con un político que viera que sí yo trabajé por una campaña del presidente de turno ahora y querían que yo esté ahí toda la cosa pero obviamente yo si le tengo miedo a la política yo derechamo me gustaba la política yo fui presidente de mi curso desde noveno hasta sexto curso y a mí me gustaba la política yo fui presidente como que wow o sea oye no no pero o sea yo decía así como que o sea me voy por esos caminos pero después me di cuenta ñaño y dije no esto es complicado y te ganas mucho hater y muchas notas entonces yo trabajé con ellos desde atrás y yo les entregué resultados a los mames resultados que se veían y coge el mame y después me dice no ñaño es que mi candidato está fallado y no me quiere pagar no sé y habíamos quedado que vea se produció esto está mal así que saben que todos yo hágame no sé por qué no traerán un vaso me sorprende les decía claro es que meterse en los políticos es un mundo hermoso pero justo es que es sucio o sea si te metes por ejemplo ahorita yo veo que quien está medio que le vemos honrado es este Freire ¿te parece humilde? no sé si humilde loco porque esos lentecitos no han de ser tan humilde pero es lo que te digo la gente dice ah si se pone ejemplo yo en el video del matrón se ha casado con vos Calvin Ryan y un hijo si hubo el comentario pero dejo a ver tú no sabes que me compran la ferroviaria o sea no saben que yo a veces me voy a la yoni que mi papá vive allá de inmigrante me saco la madre trabajando y los buzos que vengo pero me compre a tres por cinco o sea el dólar si cuando va si un día va el dólar si la gente no se imagina eso estas pulseras a mí me encantan pero yo hago pero es mucho un día dijimos pagando y te sale más barato ¿tienes impedimentos no yo mismo lo hago para mí por así la pobreza el otro día estaba viendo cómo hacías pasta de tal o sea ya también es el culo pero estamos viendo dos ojitas o sea vuelva a las comienzas porque también hay que hablar por el año pero es justo lo que decía en ese aspecto nosotros decimos no sabemos que tal se han regalado o sea lo que sea yo le veo al más digamos honrado se le ve que quiere así el dinero que se le dio para que haga lo de campaña no hizo mejor dio o no etc pero él se mete a la política y se va a ensuciar no hay forma de que no de que tú llegues a la política y no te ensucias para ti ya que nos metimos a la política y nos desviamos totalmente del segmento vos que ya estás cambiando ya adelante ya más adelante ya estamos bonitos ya estamos bonitos oye ya que nos metimos al tema de la política te parecía un buen candidato o una buena persona para el poder a la policía que buen tema loco y que buen tema cuando no es mi podcast y no puedo editar verás lo que yo dije también en el video que yo saqué con Marquez yo al mar antes de no tenemos afinidad con ningún partido político bueno yo no tengo afinidad estamos conversando nada más como una conversa que se da en tu casa y que terminen puñetes porque dice yo se amaba a la correa porque él hizo esas cargas es que mija déjate lo robó pero hizo cuando suena la de aunque te vas siempre te voy que eres hostia hijo de pucha mija déjate yo verás una canción que a mí me hacía llorar que queríamos que vuelva que si robó no robó o sea yo lo que sé decir a veces o sea bueno comenta la propaganda de correa del ciego que no puede ver obviamente pero puede ver las obras no sé si se acuerdan era un negrito que no veía hasta yo puedo ver las obras que equipo de marketing del mar o sea para mí que ese equipo ahora es el del kicker que equipo loco que equipo ves esas propagandas que se van del collage corriendo en bici las dos o sea era y terminaba una que se le acabó o sea discúlpame en ese aspecto pero yo hizo o no hizo por el país para mí sí hizo o sea para mí sí hizo pero a ver lo que justo decía lo que vos dices o sea de que y era lo que sea yo un día quiero grabar para eso no se la pregunta de una así sin anestesia para que ya cuelguen decirle así vean yo sé que si usted no robó o sea si usted no robó sabe que en qué momento usted supo y no hizo nada ¿por qué? porque yo conozco dice que el man estaba metido en todo o sea el man era como que sabía los cumpleaños de la gente sabía los whatsapps sabía que o sea el man sabía mi tía nos contaba hace un tiempo que ella iba en seguro y que estaba a la madrugada sacando un turno y les tenían afuera dice que llega a correr en un carrazo se baja con una gabardina y con alguien que le estaba lluviendo y afuera habían bastantes personas de edad ¿no? y llega y comienza a patear la puerta del día y sale igual y que Rafael ese rato le ha dicho a ver me les hace pasado y mi tía es pan a morir de la balcón es que mi hija por actos pequeños o grandes es que mi hija tal vez del aspecto del populismo mismo no se engan pues ñaño o sea mira claro ejemplo ¿sabes quién es un man que se venga a tus alas más alto? Jorge Zoom no no lo que has contactado así que no pero lo que tienes que decir el el que te es un guión es la que lo que te es tu puta otro otro alcalde que sacó la puta en pandemia yo no sé de política pero luego la misma yo tengo panas bueno sabes que es hashtag tengo un pana que el mal se compró una vez 150 él dice que de su bolsillo tiene 22 años dice que de su bolsillo y el otro día subió unas historias explicando como le dije mi canal o sea para que porque quedas te gusta es como que yo ahorita te contara como para endeudarme y comprar x cosas como hice para comprarme los micrófonos que tienes años ¿sabes qué? hice esto hice esto nadie sabe todo el mundo va a decir mal yo a veces veo que ese aspecto pero el que yo digo que es de más el habla la boca habla la boca la boca es que es grave te apoyo no te apoyo pero soy de imagínate como te pones pero aquí en este momento vamos a poner una fotito de unite como la cuando fue en vida pero mi abuelita paterna la tita me contaba un historial muy chévere cuando vino la gente era como wow wow aquí al mercado modelo de aquí y todos le daban cosas y mi abuelita no sabía que darle y ella estaba atascando una manzana y le da la manzana ¿tascada? y el man agarra y la abraza y se va comiendo yo voté por eso eso es populismo o sea que nos convenzcan entonces justo así el man por dentro no yo creo que él sí era valio yo personalmente creo que él sí era valio pero mentira pero a ver candidatos así ajá a ver candidatos que no sé yo le doy la manzana y él más después se cepilla en este caso a mí en mi caso igual una cosa muy importante de lo que yo voy a comentar ahorita que mi año que él estudia mucho y lee mucho me corrigió no hay que agradecer a un político por hacer su trabajo es que Rafael Codra hizo las eso debes hacer claro ninguno otro hace pero tampoco por eso le vamos a idolatrar hizo lo que tiene que hacer ya que ahora nuestro presidente actual no haga nada o sea ahí hay que criticar pero si tenemos de aquí en adelante digamos viene un Herbas un reíle un lo que sea y hace lo demás o sea chévere pero porque cuando tu mamá te diga por qué grabas esas huevas pues dile casi o sea un presidente no sé si tú tengas la misma idea de pensar que yo ha generado también mucha sinvergüenza para mí ahorita tiktok está muy no sé cómo es la manera de sinvergüenza en el aspecto de los tiktoks de yunda o de qué no 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 porque yo en los tiktoks de yunda veo muchas sinvergüenza no 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 muy aparte de eso a ver cómo lo digo para no sonar hay una palabra de eso yo lo veo muy sexualizado ya a tiktok en donde obviamente van a haber muchos de allá atrás que van a decir ay vos nos ves y vos nos das like obviamente esto de tiktok en algún momento o sea puedo hacer una red social que es ahora mismo muy fuerte me va a comer tal linda pero muchas personas se se apalancaron de eso como hablamos hace un momento dañaron el mercado por ti por qué digo esto por tiktok porque yo he ido donde marcas que dicen para mí tiktok no es una forma de para mí para mí youtube es una forma de youtube y muchos de los que tienen tiktok y se van a estar para estar sacando alguien que tenga número en instagram es cagado pero youtube por ejemplo a mí también me ha llevado por eso es que persona tiene 500 mil también a las marcas a veces solo se dejan menos números pero cualquier amigo que tenga tiene un vídeo exacto el otro productor que elito mesa tiene un tiktok de cuando viene el kike a jugar aquí en el técnico tiene un millón 500 mil listos entonces yo digo no, pues anda a buscar a las marcas pero yo le grabé al kink claro pero para mí tiktok no es una forma porque es una actualmente una plataforma de compras si subes tres videos así si quieres empezar sube tres videos diarios a tiktok vas a pegar pero también es importante para migrar a la gente de youtube ajá es un buen puente si sabes hacerlo John Valverde hace algún momento lo dijo y dijo yo crecí por ti no quiero ser público yo voy a comentar esto de en el siguiente segmento de entre tragos porque esto está poniendo bueno aquí en entre tragos no tengo también otro segmento de una pero te vas a contar lo de una que se pone en la boca no calientes cuenta ahorita no apagues no apagues cuenta ahorita yo le escribí dos veces al mar ya y le dije oye le digo verás para hacer las cuartas ya la primera me dijo dos de la tarde me envía a la casa una y media ya estamos listos tengo todo subido en el carro está todo listo cámaras cargadas todo está listo y tú sabes que para uno hacer estos videos necesita otra persona yo solito no puedo ahorita por ejemplo ahorita no pudiera yo estar atrás de la cámara que no se apague pendiente del audio no puedo o sea de ley tienes que tener a alguien más de ley es alguien que sabe o al menos nos estamos ahorita ahorita me está acompañando David Abo debe decir el Ebre eso te cuento después pero bueno le dije qué cuñado qué choc cómo llegas a ser cuñado de este o sea aún no le conozco pero no sé si hemos visto orgulloso le digo le digo le digo ven ven para grabar ya dos de la tarde una y media me dice Ñano estoy en cuenca todavía no voy a llegar estaba en cuenca en el teléfono eso no pasó sé que tengo un buen contenido pero en el zapateño no el salseño por ahí creo que sé que tiene un buen contenido y toda la veía porque lo seguí ¿salseño? sí salseño pero eso digo pero cómo se dice lo de salseño no sé ¿salseño? ya entonces yo lo seguí porque de hecho mi suero había visto partitos de magia ¿qué qué? le dice va acá entonces pasa que le esquivo la segunda vez le digo ñaño le digo ¿sabes qué? voy a hacer esto para hacer podcast quedamos mal de esa vez ya y se fue por favor me envía en el banco de preguntas ya entonces digo voy a escribir porque no tengo primero el primero que me sale con eso le digo chuchi ahora entonces le digo ya ya te envío le digo pero antes de todo esto que te estoy contando porque ya me conté la parte de la ventana yo le había contactado a él porque yo trabajo con varias marcas en los campañas entonces por ejemplo esta vez tocó hacer campaña ya de farmacias entonces yo te digo ñaño ¿eh? ¿cuánto me cobras por él? ¿por el otro? entonces tú sabes que todo o sea ¿te va a servir a ti? me va a servir ganas tú y ganas yo ganas tú y ganas yo entonces le digo y me dice loco y me dice no y le llamo loco ahorita ahorita no no estoy haciendo campaña te respeto ¿sabes? chau digo ñaño y me puedes conectar con el podcast tampoco doy entrevista así está gracias chao se acabó no sé es como que a ver brother yo sé estás pegando estás en todo tu derecho de negar una entrevista de negar una colaboración pero si hay que ser un poco humano humano quizás conoceme ya o hablemos no hay problema yo le escribí la pregunta pero ¿sabes? pero si sabes que fue él sí, sí directamente seguro porque a mí me pasó el único el propio catador pero no ha sido así ¿en Instagram? ajá o sea yo le escribí yo también le escribí me mandaron a mí un contacto y justo pasó este problema donde me separé de otro canal dice que y el man me dijo al inicio me dijo mi hijo veis que si quieres cada uno de mi mamá yo soy fan de voz así pero de malo así que es el puntote la siguiente vez justo te acabo esto y ya y de putas y luego pasó esto de cabeza no se te pasa que quieres pero luego pasó unas cosas y le vuelve a escribir y me dice un número que me enviaron que me pone le pongo hola sabes que no tuve tiempo para ver si 400 dólares pero me mando así 400 SDU ni siquiera ¿cuánto sabes cobrar esto? yo tengo a mi primo que se llama Andrés Escobar y con él siempre yo como que es la última sesión Pablo sí ese chiste siempre es cuando va al aeropuerto oh Pablo Escobar oh muy querido me quiero ¿usted traer algo? mi amigo no te imaginas lo que es una afro afroamericana te quede viendo que son mudotas son chalangarotas y te quede y te diga oh 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 Pablo Escobar que lindo ¿y usted traer algo a mi país? y te queda viendo así y vos eres como ¿es un chalangarotas que los canciones es usos? y vos dices no y dice nothing nothing y vos dices y te puedo pensar traje galletas cuy ¿será que el cuy se puede traer? traje panesca o sea no lo sabes y dices ok y dice mmm tu cara no es realmente tu espécie y vos dices excuse me no estoy hablando en inglés no estoy hablando en inglés y vos dices no y te quedas y te pone nervios y dice mmm ok y te vuelvo y comienzas a decir agua en el agua y con 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 el agua hasta sin la gana de llorar yo si me pongo muy nervioso y es como que digo eh 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 ¿sabe qué? ya no quiero viajar ya no quiero viajar como el chiste de Michelle déjame 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 ya no quiero ya no quiero vamos al siguiente segmento de entretrados ¿esto se está poniendo bueno? vos es el típio ok estamos de vuelta aquí en entretrados ñaño que buena conversa que nos hemos pegado contigo eh tratas cortarme oye ñaño verás tenemos un segmento que se llama toma o te riejo hay buen punto o sea recién vamos a cortar tomar o sea no tenemos que tomar ya tomamos para entrar en ambiente es que sí en el ambiente ok ya ya entramos en ambiente en mi podcast tenemos tres segmentos este es el último segmento uno de los más picantes entonces ahora sí tranquilos vamos a hablar normal ¿qué es eso? ese que hiciste es de putas o de rap de putas hayan de chila hayan unos vasitos mija para que traigan ok ñaño bueno eh toma o te riego es yo nunca lo encargo yo le puse a poner toma o te riego está bueno está bueno entonces yo digo por ejemplo eh obviamente tenemos que comentar algo de eso no solo vamos a decir ah sí yo le conocía y ya ya comenzamos ¿qué quiere decir el público? es que verdad yo hice por ahí una pequeña encuesta con unas ayudas que yo tenía en telegram ya entonces yo puse una pequeña encuesta que dice hablábamos de que yo iba a hacer fotos conmigo la 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 entonces me comentaban por ahí que tú ya llevas bueno vale tiempito haciendo videos en redes podcast dos años ajá entonces antes te derivabas con otro loop no tanto como te tienes en el comer ajá y entre ellos había una persona no sé yo también a fondo de tema si yo te digo David ¿qué se me viene a la mente? ¿qué se me viene a la mente? se me viene a la mente aprendizaje como una palabra aprendizaje me enseñó mucho en todo aspecto en todo aspecto y de la vida bueno y malo bueno y malo obviamente yo como te dijo fue antes tu canal éramos amigos muy muy buenos amigos por cuestiones que como te dije yo preferí que mis números hablen si es que ustedes llaman mi gente talento al sentarse y hacer reír talento o que mi forma de ser hable preferí que eso haga pese y eso a manchar mi canal con una polémica yo creo si llaman talento a sentarse a chupar y hablar yo aguanta no se me fue el mundo de la atención no es que puede tenerle ya o sea yo yo mija es que yo siempre me voto cosas antes de que alguien yo diga porque si por eso llaman talento minuto 34 no dice que yo ya dije eso chavo ya no pueden ya no me pueden volver con la vez como que soy gordo y me digo gordo ya no me puede mi hijo el cabello es el pil entonces chucha zancudo entonces me enseñó mucho en aspecto agradezco muchísimo por el hecho de que él fue el que me motivó a hacer esto si no cuando yo estuviera ahí en mi casa haciendo rir a mi familia y a mi pana pero motiva esto y eso o sea yo si me dices que sería aprender de todo de la vida y lastimosamente ahora hacerme mucho más desconfiado yo soy una persona muy confiada excesivamente confiada ahorita tú como estamos me dices que estamos hablando de este facebook para poder meter yo estoy mis claves ¿me entiendes? yo soy muy confiado muy 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 soy mucho entonces sí entonces me ayuda a entender por ejemplo ahora con los chicos yo con los chicos me toca firmar un contrato de confidencialidad o algo así ¿por qué? son mis amigos de toda la vida ¿ya? pero ¿por qué? porque ya las marcas que nos manejan y gente que me aconseja después de yo contar mi historia me dicen hazlo hazlo hasta por si acaso pero para mí es feo ese tipo de cosas también ya sabe eso ok ok bueno y como les digo es un nuevo segmento tomate entonces ah si quiero tomo si no chucha si no y ya tomo respondí tomé chucha estuvo bien bueno entonces tú también me haces una pregunta yo te doy una pregunta y nos vamos a tirar la pregunta ok es el segmento final me toca a mí ¿qué pasa si te toca un nombre? y verás que uno te cae ya tiene que ver con un dílo nomás dílo nomás dílo nomás con un anfibio anfibio es peca lagarto lagarto es un anfibio ¿qué te viene a la mente contigo? chucha también no 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 también me viene enseñanza no sé si se parecen mucho los casos también me viene enseñanza no pero tuyo siento que espero aprendí mucho pero tenía que habernos pasado eso para llegar a donde estoy porque bueno quizás vean mis podcasts quizás lo tengamos invitado por ahí como le dije yo a él desde el momento que yo salí de los peca lagarto yo le dije ñaño yo no tengo nada de cuenta tuya él me decía ñaño y lo voy a nunca lo ha dicho lo voy a decir en este podcast no sé por qué me caíse del punto ñaño que chévere y lo voy a decir nunca lo he dicho en mi podcast no tengo por qué decirlo si no me entrevistan pero ñaño yo al man como el man siempre me iba de putas pero siempre había algo que no me cuadraba porque él yo hago públicamente yo soy fan yo soy fan de Kiki Hub soy súper fan sí 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 como puta el man o sea lo veo yo como un ejemplo a seguir de decir o sea obviamente yo escuché de él sentado en un evento hace siete seis años y nos estábamos sentados y dijo no de Kike que estaba Kike Diego Villasís y Mateo Lucero y dijo no demuestren que estás emocionado de ver a alguien cuando estás en el medio eso me quedó sin enseñar eso es un consejo que también da Franco Escamilla cuando yo lo veo al man no es que ay Kike puta ni respeto Kike Hub pero es Kike Hub para mí entonces o sea lo respetas en el aspecto porque igual se te dice versato lo respetas en el aspecto de lo que logró lo que logró y lo que yo lo vi desde y no sé qué y tanta vaina entonces lo respeto muchísimo igual a Diego Villasís puta yo soy súper fan y de día y me chumaba con las canciones de Diego Villasís nunca nunca se había dado la oportunidad yo colaborar con ellos porque había algo ahí yo me llevaba bien con ellos saludaba bla 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 pero los tres en el público a mí había el pejado me decía que chero es un námin culo loco ya porque yo decía ñaño que del puto o sea como que yo llegara tú para mi pan que del puto ñaño viste lo que hice que del puto no lo hagamos igual pero hagamos algo así yo me gustaría hacer algo así puta si activaba el nivel pan pero tú como mi pana no me podías decir ah chucha que la mi culo que careverga y x cosas pero sí me podías decir como que ah del puto ñaño pero no hagamos de otra manera puede ser entonces desde ese momento como que ya tenías tu roce ya tenías mi roce y hay un consejo que yo doy en el aspecto no solo de amistad pareja y todo eso cuando el río suena a piedra al traje porque cuando a mí justo por estos meses en septiembre fue mi primer problemita que ya la gente me decía ya yo decía no 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 yo no era tan principal pero si pegué un video principal que yo salgo llorando por el y yo te quedé entonces los videos se fueron haciendo virales yo no pedía el protagonismo porque yo aprendí también no te voy a decir que todo todo porque yo también aprendí del Marlock el marco también es del puto tú lo pones a editar y es una bestia debe ser pero a veces pero a veces tu forma de ser como persona te caga cachar entonces yo me llevaba brinco de manta tatatata pero si había necesito a vos entonces ya comenzaron a que se separaban yo me separé la primera vez nunca hice público esto el médico que no quiero estar responsable que llegaba la tarde que no se que si llegaba la tarde como acaban a grabar a las 10 de la mañana yo llegaba a las 11 o 4 y media o 12 pero lo que pasa es que a veces el marco estaba chuchando que loco y perdía mi tiempo y nunca nunca recibí dos veces plata de dos marcas y una de mi mamá me jodí en la casa yo no sé por qué la gente siempre que el chupo confía tanto en mí y me cuenta cosas y mi mamá en la casa me decía 10 personas ya te vas a graduar que vas a hacer de tu vida ya o sea no todo es jajaja jejeje me están reconociendo me están pidiendo una foto no voy a vivir todo lo que es eso yo no progresé como canal de youtube porque él nos decía que todos nos ayudan ya y de puta yo confié loco di mi confianza porque yo creía ñaño te juro yo no tengo inconveniente el mamá estuviera brillando a la puta madre como yo siempre digo los peces de la gata se van brillando durísimo y la cabeza pero ustedes que contenido hacía puro comedia pero tipo sketch sketch y la gente y la gente nos reconocía de puta los cohetes era una locura o sea esto era una locura no te estoy exagerando ¿cuántos años? quizás yo tenía 17 años ok otra cosa mala también que no estaba a mi favor la edad de que una vez despega los pies del suelo ñaño mi hermano llegó a jugar béisbol profesional y él me decía jefferson no despegues los pies del suelo las torres más grandes se han caído y entonces es como baja pero nunca lo dije así íbamos a algún evento ñaño pídeme las fotos que sea yo sé que está mal quizás esté con mi familia levántame si estoy tragando estoy sucio dime que me limpie y tómate la foto tómate la foto porque hay problemas que también dicen no es que me despacio sí yo sé que tengo mi espacio con mi familia con mi mamá pero si lo voy a hacer lo puedo hacer por otro lado yo no o sea a mí sí ajá levántame que se fría la comida y sabes que recién me pasó eso en el McDonald's porque no me había pasado entonces una vez un man muy pronunciado me dijo es que no te ha pasado y la verdad que me dijo lo que digo porque sí nunca me ha pasado fui al McDonald's en Quito el no sé creo que el más conocido porque las dos veces que voy me llevan allá que abre hasta súper tarde y me pasó no te voy a casar no te podría decir no te voy a casar 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 y entonces me pasó eso lo que estaba comiendo y me moría de nada y como que una a una y esa foto yo siempre digo pídame nomás revísen si salió bien eso yo también y los que me vean ya les digo quedo mí revísen ¿sabes por qué? a mí me da más de emoción yo sé que puede llegar el momento en donde quizás Dios quiera peguemos de la madre y ya haya más gente y no tengas nada de tiempo quizás si te va no te va a molestar pero si te va ponte yo subro el gastrito y tengas que comer ese rato pero lo puedo aguantar lo puedo aguantar y es lo que yo digo pídeme la foto que sea y es lo que pasaba lo que sea me fue tratando en un grupo él él chucha tiene una mente maestra para hacer todo este tipo de videos para que se pueda y quizás lo hablemos en el podcast si lo llegamos a completar con él quizás ¿y la de su cliente? sí pero ahorita su relación ¿cómo es? hola él me pone hola bebé ¿estás bien? por ejemplo en mi caso yo súper bien yo de juntas es más yo colaboradito pero él me tiene bloqueado entonces mi problema fue que yo perdí mucho tiempo en esa página y no vi resultados para mí a mí me creó el barrilete el barrilete el barrilete el barrilete el barrilete me cansé entonces vos nos ganaste unos premios si sabías de Bugatti cuando estábamos en Bucatti ¿sabías? no claro nosotros estábamos en unos premios de Bugatti y nosotros fuimos y nos ganaste porque cuando subiste a YouTube pegaste pues o sea tuviste una alzada justo estamos igualitos cuando en Bucatti no va igualitos 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 y tan igualitos estábamos que ellos dijeron o sea como que el man que trabaja si es que están iguales como los premios y yo no sé qué chuche hiciste pero dos semanas subiste unos siete mil seguidores seis mil seguidores en YouTube ya con ya tu canal yo me acuerdo que yo ya fui no me dijeron loco yo voy a hacer con mis palabras en el bolsillo de la leva loco así de oh my god la mezica y ¿cuándo dice? dice que estaba el delgado Gabriel el tuyo y el vecho de como canal y más proyección dice yo así ya listo hasta conmigo dice el barrilete y te dijeron el barrilete y no se creó tu canal en este tiempo pero no Jeffers no va a decir eso el barrilete y debes saber a mi padre y mi padre dice home revisa tu correo que chucha va a revisar mi correo no sé si vos veas pero creo que ha sido de ya gente seria revisar el correo y el correo me han enviado que mi hijo sabes que ya superó nunca ganar y ganaste sabes que fue lo más hijo de puta yo te di a palabras ya había previo claro económicos creo yo si te daba una abogada y una placa y todo y dice pero yo si con las palabras en la mano lo que es mucha gente me ha ido bien yo gracias a Dios por que me ven ese día ese día mi mamá me hizo asustarlo porque yo no estaba tan convencido de venir mi nena había creo que estaba recién nacida o estaba con Marcel no tenía tantos ganas de venir y mi papá había muerto un accidente de tránsito con esto de los carros tenemos mucho recelo no sé como presentimientos que quieran mi mamá me dijo si no quieres si no estás tan a gusto no vayas esa palabra me dijo no vayas sabía que algo iba a pasar y no me había arriesgado yo manejar antes por fuera pero no le escribiste a ellos a decir porque si tú hubieses tenido ese acto de cordialidad probablemente yo hubiese cumplido o sea hijo de puta o sea te entiendo yo no quiero minimizar tu historia hijo de puta no podías poner oiga no voy a ir háganle no van a dar a los otros cuatro de la tarde y canto y sabes que fue lo más que nos ocurrió dieras porque todo está grabado nos envió un video en ese momento nos envió un video no hay video por programas técnicos en este momento bueno pero se le agradece mucho Jefferson en el momento en el que estés viéndonos de esto pues tú ganaste no vino el Gabo Gabriel no viniste vos y los únicos que fuimos no ganamos loco dije que y era un cambio porque yo justo fui con mis panas con el pollita que ahora desperta el canal me fue súper emocionado me pasó recién yo tenía el papel loco yo fui a unos premios premios nadie nos para un saludo enorme está enojado por ahí pero hemos de arreglar las cosas en algún momento yo me llamo superiéndome la gente ese rato me dijeron que fue para goy y la 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 influencias del año me gané un justamente fue en la época de que mi podcast estaba dando de que hablar en tiktok estaba durísimo todos lados entonces estaba convocado el cham estaba convocado Kiki Hab y los Gustavrones ninguno de los tres no había ido y ninguno de los tres hizo mención yo un día anterior dije ¿cómo está? hoy me voy a votar la 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 cuando yo el día que llegué se lo llevó a los que pero Kiki no había hecho mención que si Kiki hacía la mención el pisoteado los Gustavrones peor el cham peor y yo sentado dos mil desde atrás yo hubiese estado tres mil entonces yo estaba así y en eso dice y el influencer del año es y yo dije que Kiki yo iba a aplaudirlo con 15 votos con 11 votos con 11 votos y yo que me levanto yo sí y el Diego otra bien mi hijo mi hijo de eso es importante a todos a todos los que me van yo yo no voy a mentir mi papá lo sabe yo en mi carrera de derecho yo sí o sea en muchas veces yo era el bacán del curso el que hacía reír el chévere había materias en las cuales si me saqué la punta aunque mis panas digan que no si me saqué la punta pero muchas yo dije o sea yo era el panita el bacano el lente sí ya hay material que el profe saca pero diseño de proyectos artífica no sirve a nosotros que hemos de aquí comprensivos hay materias que no es mucho entonces sí de ayudar de ver al profe de mostrar así ya y ay quien chucha de imposta yo soy abogado mi hijo lo dice abogado y así me deducra yo me di cuenta a nadie le importa como llegaste vamos a hacer una entrevista a tu respuesta cuando estés ahí a nadie le importa sabes que el claro ejemplo ahorita me voy a botar algo es que nadie nadie no hay mucha gente cuando llegas a la meta está la gente la gente en ese aspecto disfruta si tienes un libro por más minúsculo que sea celébralo chucha celébralo festeja porque aparte que la vida es corta así pero yo te voy a decir así chiquito Bad Bunny mija Bad Bunny todo el mundo se burlaba Bad Bunny era mi engoso o sea cuando vino ni siquiera tuvo que retirarse porque no había boletos el man era la burla sí y ahora es el artista dice déjame te termino nuestro Michael Jackson ¿por qué? porque dice que Marco No Trega no es cantante en el aspecto pero porque Marcó eso peleaba recién ayer pero es por el talento no es por el talento sino porque me está pidiendo por lo que está sabiendo no es porque Marcó entonces claro obviamente yo estoy seguro que si en la época de la Michael Jackson hubiese habido Spotify Thriller hubiese llegado ya si ya te escuchamos siéntate ya pero en el aspecto así loco entonces nadie se va a acordar de eso entonces ese es el punto Kike dice que ha estado siete años igual a Simón me comentaba que estaba siete años nadie se acuerda de un video de Berche ¿sabes qué? nadie se acuerda de polémicas de problemas de nada nadie es el actual entonces cada momento como dice así se hago once votos Yaño celebra lo mismo es más hoy porque soy abogado ¿sabes qué? oye Yaño vamos ahora con dos nos quedamos ok vamos estamos acá y dice esta de acá dice una pregunta más que dice como te riego si lo tuvieras aquí al frente tuyo en este momento habla bien es que ya te digo ya a ver me va a servir para hacer el drama si tuvieras aquí al frente tuyo david que le pudieras decir algo corto o sea a ver es que eso tengo mucha gente piensa por lastimosamente lo que él hizo lo que él lo que él dijo y cosas así que muchas de las cuales fueron mentiras y todo y lo que yo sé decir que estamos peleados mija yo le quiero mucho o sea a mí yo sí soy de los a mí me ponen los cachos yo sigo o sea yo o sea no sé si es falta de amor propio en muchas bueno los cachos me quedan pero en algún aspecto de que yo sí yo sí entiendo de que de que bueno o sea de que yo creo que él tomó una mala decisión porque yo le escribí y le dije muchas cosas de que mira sabes que no espera o sea mira coge mis buenos los tres meses hablemos no o sea aguanta nunca me imaginé que iba a llegar a ser algo así y sabes que es lo denso que nunca me imaginé como yo siempre decía todo el mundo me dice por qué no sacaste una versión esto nunca antes lo había visto en un podcast si tú quieres en ese momento me cortas solo quiero una palabra nada más me corto de podcast yo no he estado tan empapado pero según la nota de que se pelearan y bla 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 yo escuché una versión por ahí según decía que tú lo vertías o sea te lo cuento súper rápido súper rápido no 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 me estamos trabajando porque sale los dos los dos contestivos los dos una pelada de bolas de ahí todo se armó tan grande de la nada loco porque ni siquiera fue tan grave creo que estaba esperando el momento para eso no lo sé yo no lo sé pero cuando tú entrevistas a personas que me conocen que más o menos me conocen y nos conocían muchos tal vez decían eso yo no lo sé y si fuese así yo no lo quiero creer porque yo no creo yo no quiero creer que alguien que estuvo en mi mesa estuvo en mi cama estuvo ahí fue así no yo lo quiero mucho y yo aunque no lo creas yo creo mucho en el aspecto del karma de Dios de todos entonces yo quiero decirle bien a todo el mundo entonces en ese aspecto como decía o sea se salió del control yo siento que yo sé yo sé quien le aconsejó mal y hacen contenido que es lo peor y no te va bien justamente por eso chavo porque haces contenido y aconsejaste mal porque te juro que era cuestión de sentarse y de 100 años los 12 porque claro viste una foto pero no viste las mías si el man es de tu porte casi yo soy tu moto me necesitaba mucho peor que él ya perex lo que te decía en ese aspecto yo le bien actualmente porque a veces le he visto o sea si se dieran oportunidades como un año que más y oye sabes que hagamos una yo sabes uno de mis sueños así no salgo así no salgo pero sentarnos los dos de un día entonces apaguen la cámara nos sacamos la puta o sea no se hace como que listo ¿está listo? apaga pero si sería el aspecto de un día sentarnos y volver a vivir eso porque yo lo quiero mucho lo quiero hasta ahora y realmente no sé qué chucha está haciendo actualmente en su vida pero espero que le vaya bien o sea que le vaya bien ok yo que le voy a ver verás entre tragos como te dije es un podcast que da mucho de qué hablar en ese sentido pero hace poco hicimos el segundo corte del podcast en donde estábamos caminando muy rapidísimo y yo te quiero hacer la acudida de la invitación en vivo y en directo nosotros en el capítulo 10 estaremos en un microteatro votó el chavo se acabó todo menos el chavo todo papá entonces estoy tan bonito que estaba entonces el capítulo nosotros vamos a hacer en un microteatro Dios quiera puede hacer un teatro mucho más grande hacemos la cordial invitación a todos nuestros seguidores y queremos hacerte la invitación a ti en este momento pero o sea invitas a todos a todos los que nos acompañaron en los 10 capítulos ya pues queremos invitarte a ti que nos acompañes de ese día contar con tu con tu presencia de ese día porque hay muchos temas que la gente me dice pero no le preguntaste esto no le preguntaste en ese día tú vas a responder todo eso o sea vos quieres monetizar a través de hay muchas cosas que quedaron al aire en esto entonces queremos que estés desde el día ojalá vamos a hacer todo lo posible igual con todo el equipo que trabaja con nosotros para que estés ahí en ese momento ojalá se pueda que sea una fecha donde también puedas bueno yo encantado la vida o sea igual lo que siempre a mí me encanta que me inviten o sea es que es lo que digo me encanta bueno aquí bueno aquí está el falconcito me encanta grabar con mi grupo pero nos conocemos toda la vida o sea ya sabemos exactamente o sea entonces a mí me encanta hablarlo como te das cuenta entonces me encanta que me inviten entonces Dios le pague que me inviten mejor no muchas gracias listo entonces tienes una última pregunta tú te la dono a ti te parece porque ajá ok porque a vos igual aquí grabamos otro y nosotros que salgo yo también ok ya no bueno vamos con la última pregunta ya nos contaste un poquito no quiero irme tan a fondo porque hay muchas cosas que nos van a preguntar no tienes algo otro tema sexo sexualidad claro trauma sí 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 iba a eso iba a eso dos una pregunta en dos ok en este momento podemos tocar lo que sea ¿no? lo que sea ok o sea a ver la papi ya sabe que es lo que sea ¿verdad? ok a ver en este momento estás con Ivy ajá sí mira y cuéntanos cómo fue tu primera vez es la primera pregunta dentro de esto ajá vale pensé que iba a ser más fuerte no 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 pero es la pregunta dentro de la bueno mi primera vez cómo fue mi primera vez fue un 14 de febrero ese siguiente capítulo hay que hacer parte uno y el otro ponerle chiquito para que entienda por qué estamos así ¿cómo fue mi primera vez fue un 14 de febrero en el cual me puse el condón al revés porque los besos en el país es una verga y en mi colegio nos dijeron la mejor forma es la abstinencia y se fue entonces no sabía cómo poner un condón la verdad me puse al revés de la emoción y no entraba no entraba o sea los dos en ese momento éramos vírgenes y no entraba chavo no entraba y no entraba y no entraba yo dije chucha que será y por ahí medio sentí algo algo entró y así y luego me acuerdo que ya cuando medio y salgo y saqué ¡pum! salió volando a ver el tronco yo dije así ha de ser o sea dije que del putas yo en mi mente dije que del putas que o sea debe ser de estos chéveres ¡ay! sale volando y atina lo a su vez a un nivel de marketing de terminas y apunta pum y no sé no sé qué me imaginé pero no fui entonces mi primera vez fue dos partes lo que fue fue dos partes porque fue ahí y después cuando una persona o sea esa vez no terminaste sí pero es que yo fui a los 14 años ¿ya? ¿sí? ajá sí sí fue un momento entonces entonces fue salió volando así entonces luego volvió a repetir y de repente me acuerdo clarito no sé si gente bueno es que no deben ver que chavos te pasó de que estás como que y te vas pues mi hijo ¿sí? ¿qué pasó aquí? pues chaval o sea ¿qué pasa? aguanta o sea ¿qué me hiciste? o sea yo me fui a y me dijo ¿qué? 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 dijo así ¡ay! ¿qué? 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 y dijo no sé y que será así y dijo así ha de ser y así salió entonces ahí fue fue mi primera vez fue la primera vez porque es bonita ¿no te quedó así como que una buena sensación? ¿a vos te quedó bien? sí la primera vez la primera vez un macho es que venía bien ya yo venía como te explico viendo un tutorial desde hace mucho tiempo ah no yo veía muchos tutoriales loco pero no no sabía por supuesto si la baila era chuchi y ahora ¿cómo voy a ser bonitito? la cabeza ya no sé puta ya no como decirte aquí la censura y perdón por las personas que están aquí presentes pero antes de yo yo tuve yo estuve como obra no 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 yo te explico para que no se me estén que no sé antes de estar con la persona que estuve yo tenía en la mente que tenía que acabar ¿no? pero antes de estar con ella antes de irme a ver con ella yo tenía que haber terminado ah ese consejo de mierda antes de antes de antes de antes de 1 2 listo ahora sí vuelvo a un todo ¿no se preparó? puta ya llegué ¿duraste? claro sí sirvió pero se le hago a las dos claro a mí me pasó de que yo hice eso una vez iba a estar con una chica que era o sea ya así nada más listo dentro de esta pregunta hay otra en donde dice tenemos tres influencers tenemos tres influencers chiches a ver ¿me puedes dejar así? otra 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 ñaño a ver vamos vamos a otra yo me quedo aquí toda la noche ñaño necesitamos a ver necesito que me digas con dos dos influencers uno con el que colaborarías de cabeza ya lo sé y el otro con el que dirías no por el mundo aunque no lo conozcas a ver porque cuál es el que crees que sabes con David que darías todo por dar una cara no 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 daría todo pero sería muy chévere incluso que no se grabe sería uno de los no 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 casi me voy a comentar pero es que dices influencers o sea es que uno crea contenido es que uno crea contenido no 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 lo dije de bueno si su nombre pero no crea un momento especial que colaboraría que me gustaría mucho no sé con la fraternidad el primero con el hueviando de la simón porque veo bueno el podcast de hueviando no veo pero su nombre sí no sé tiene alguna química o algo que se parece al contenido no sé no es conocido de los manos o sea tiene un poco como flow por ahí no sé si te parece mucho a la simón me dicen que pero sabes que yo no veo mucho hueviando justo porque una vez una vez me dijeron no yo soy mucho pero me dijeron que nuestro contenido era parecido una vez me dijeron me dijeron y dije no voy a ver para en algún momento no copiar algo sin querer entonces por eso casi no pero porque la verdad me parece en el excel pero con quien colaboraría ah ya ok de una carlos michellen es mi sueño más grande le fuimos a ver con la bife al teatro y lloré para mi carlos michellen es lo más grande y sabes que yo cuando he estado hablando en el mundo de los estándares nadie valora lo que él es todo estando pero del ecuador hijo de puta y eso todo esto todo esto debes valorar lo que hace carlos michellen es lo más grande de lo grande que tenemos en nuestro país es eso es eso que ahora ay es que chito vera ay es que él es eso él es lo más grande él representa varios representa pueblos representantes para mi es increíble y el nivel del arte que él tiene y el conocimiento con quien no lo haría con el michael es que no conozco pero no queremos que nos digan no pero déjame lo pienso porque ya me invitaron a un segmento a 100 con el mateo balseca y no supe que decir y me sentí mal porque yo digo estos segmentos son para que te pongas para que para que digas no te pongas 19 españenses te pongas déjame lo pienso con quien es una de esas diferencias que te hizo el feo cuando estaba en la fiesta y no estaba en el objetivo y estaba por allá es que yo soy un buen mundo como te diste cuenta si te ríes y como siempre llevo mi gente yo con quien no colaboraría por el momento es que no quiero quedarte mal pero es que aún no es que yo siga mato no conozco déjame lo pienso pero no conozco listo una influencia con el que te ha desmotivado debe ser nacional o todo con la nacional debe ser nacional que verga me pregunto soy una verga que no se que influencia que me haya motivado bueno me motiva mucho lo que está haciendo Mateo un teatro cabrón o sea lo que ellos están haciendo es cositas y como tenemos igual público parecido yo no sé si yo te llenara un teatro pero yo te llenara un teatro o sea entonces lo que ellos están haciendo yo les digo bueno una coña para mí no sé será que llenas un teatro eso sí llenaron lo vamos a ver y este cuyo bueno era el de la cámara de comenzar cuando las hijos no se vienen que vaya toda mi familia no, mi camarada ya que yo estoy metiendo no, 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 no todo el mundo se estaba ya que yo estoy metiendo compremos unos telones una tela negra ya la huevada es lo que ve la gente si llegan 5 personas pones el telón masacaceras el teatro es el velleno pues el telón venga todo es el edición loco todo es el edición esta huevada se va velleno seguro oye niño que es el punto de estas conversas que se dio contigo gracias por aceptar la invitación por ahí como te digo si se nos fueron algunas preguntas o alguna cosita por ahí no queríamos quedarte mal el día de hoy quedamos que íbamos a grabar el día de hoy nos vivimos vivimos unos inconvenientes no hay como justificarse pero aquí estamos niño gracias por la apertura y entonces de año te esperamos en el capítulo 10 gracias señorito bello Dios le pague por venir despido desde el programa bueno yo te voy a agradecerte a ti por la invitación porque ya tú mismo me habías escrito desde antes y eso es muy chévere muchas gracias porque sé de muchas personas quieres escribirme que no me escriben y es como escriban o sea yo caigo ponte ahorita yo mismo gracias por enfrentarte este lugarcito que es muy bonito y todo eso gracias mi hijito yo te he tenido un regalito de año vos que es que es un pulión ahí está un bolsito de mago para que se ponga disfrute es alegrado y tiene un bolsillo para que se ponga el botón tengo ninguna de veras ni nada de veras me quito un regalito para usted ahorita ya para comer las poquitas y no muchas gracias a todos muchas gracias por este segmento y recuerden a la gente que siempre diga porque a veces el público es el que hace que se generen enemistad si hay no importa que haya más podcast que haya más cosas que haya más ejemplos o sea para más si hay que hay apoyen a todos ven a todos porque todos somos ecuatorianos al fin y al cabo entonces muchas gracias por esta invitación Dios les bendiga a ustedes recuerden vivan el hoy que es lo más importante y el sol sale para todos así que chao 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 nos vemos en el siguiente capítulo el siguiente capítulo